Seguimos con los versos perversos, demuestro a todos que ejerzo De chico raro, con descaro, hijo de amparo y de un tuerto Mi tío es Berto, no es Romero, no es Tomillo Ver todos los días al primo pillo que pilla pa' frío y no se abriga Le suena la barriga, diga Hello, I'm your belly, can you give me some comida? Mira, of course I can Y compro un caldo, dame creanse, crean ustedes que soy rico Rico el caldo, sabe bien, ¿sabes qué más sabe bien? Exacto, aunque parezca pintada por Goya No es más que mi popopopoción traida de Troya La han traído Luis Bernardo, Ernesto, Ernesto Que me da por ver el móvil, mensaje de texto Gracias Tengo un kit de limpieza de armas, André Bastantes balas, tengo hasta accesorios Para algún arma, tú imagínate que tal Tenemos una esposa, André Ah, tienes una esposa Juan ¿Eso ha sido tú? Eso te iba a decir André, yo no he sido, te lo juro por mi madre que yo no he sido Es con cartuchos Hola Vale, cómeme el pito Claro, es que entre el otro día ¿No? Que jugamos y ya estuve un rato con la pierna en tablilla Y ahora, pues ya está, estamos sanos Let's go Es que en plan parece que me puedo sacar a André del culo, ¿sabes? Ah, coño, había avisado, ¿sabes? Me meto la mano en el culo y saco a André Ok, tenemos la MK2 también Pero no tenemos balas para la MK2 ¡Ah! Es que no sé si esto está funcionando ¿Y yo te quiero felices ocho meses? ¿Estás bien, hermano? ¿Qué pasó? ¿Puedes escucharme? No sé, algún tipo de bug Oh, ok ¿Qué diferencia hay a nivel ético entre Orlo y Paco Sanz? Poca, ¿no? ¿Puedes escucharme? ¿Sí? ¿Pero no tienes un mic? No ¿Quieres matar a ti? No ¿Albacete? ¿Albacete? Ahí Oh, a lot of people A lot of people Hey, guys Hello And there, en la calle En la calle En frente de nosotros Ah, I see somebody else No, no, no 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 Que Que era lo opuesto de coca Que vive internet, señores Te lo juro, tío Venga, tap muerto My fucking god Fuck Peace Hostia, la coca cola destrozada Su puta madre Vale, tiene una hoz este tío Ok, deberíamos encontrar comida y agua Tengo comida, pero no agua Creo que necesitas agua Necesito agua para limpiar mis manos ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tú? ¿Pero qué es esto? España sin el Rubius, pero total ¿Qué es esto? no follow this guy man, follow me man, I'm a fucking leader ¿Qué frijas me? ¿Qué ruido de la mierda? ¿Qué ruido de la mierda? ¿Estamos tirando mi? madre, Dios, otra vez No, motopapi ¡¿Qué ruido de la mierda?! Buceta capiluta Suena coño peludo eso Como parezca el de la música otra vez ya tío En verdad hace gracia También porque sería una putada Que pusiese cosas con copyright y tal Sería lo típico de decir Pues no puedo Me tengo que salir Pero esto es el final Y Andrés a comer Llevaba armas ¿Quién? El otro tío Hombre claro yo he escuchado un tiro Ah tú has visto que Tú estabas tan tranquilo Y ponías has muerto Y de repente estabas muerto ¿Quién es tu deporte favorito? Béisbol Béisbol Dice algo en italiano Como tu puta madre Si es muy muy canecro A mí el rollo muy muy canecro No me gusta ¿Sabes? Estoy mirando los edificios Es que el supermercado Nunca me queda claro dónde está Y yo güey Necesito meterme en algún sitio Y calentarme tío Yo no soy homófobo Porque la zobia es miedo Y el miedo es de maricones Aquí está Hi mate A ver si no me matan Hello hello I'm behind you Hello Con el cementerio Ah perfecto perfecto Pues creo que eso está aquí ¿no? Estoy Si si se llega Yo soy un bombero ¿vale? Tú eres un bombero Vale yo soy Messi Magisus Ozuna Y yo Ozuna ¿Qué hace cabrón? Eh Ale Muchas gracias Aruki Esto es una prueba Que nos está poniendo Diosito Tío Nos está dando un tío Con una mosin Con comida y tal Sabes la manzana De Adán y Eva La manzana envenenada Oh I'm sorry man Pero eres tonto tío Una falla increíble tío No te juegan Cuatro tíos Una broma Ya ya Tenemos que Esto lo han dejado Un puto back ¿Qué ha sido eso? No he muerto No he muerto Su supervivencia Matar Robar Sea un hijo de la gran puta Oh hello dude Sorry Do you need help? Do you need help? Pero es que ese tío No tiene nada ¿no? Hostia cuánta gente ¿no? La putísima madre tío Voy a gastar una bala En un tío que está comiéndose Una lata de atún Prefiero cargarme a un tío Que vaya más cargadillo ¿no? Hello 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 ¿Cómo estás? ¿Bienes luchas aquí? No ¿Albacete? Estoy comiendo la sal ya me ama ¿Eh? ¿Eh? Que era lo opuesto de coca ¿торовas? ¿Qué?